Te quiero preguntar en ese sentido, ahorita que estás abordando ese tema, precisamente, porque en aquella época Nicaragua fue, ¿verdad?, por desacierto de la dirección nacional y de las diferentes juntas de gobierno que presidieron hasta las supuestas elecciones de 1984. Bueno, nos inscribieron, pues, nos metieron al contexto de la guerra este-oeste por razones filosóficas y políticas, no por razones económicas. Entonces, quiero preguntarte cómo liga eso con este afán de Daniel Ortega, que en medio de su soledad más absoluta, que es la que mostró ayer con este acto, mientras sus dos hijos, Rafael Ortega y Laureano Ortega, estaban de visita en Moscú, junto con el canciller Moncada y el ministro Acosta de Hacienda. Todos ellos, los cuatro que te estoy mencionando, debidamente sancionados por el Tesoro de los Estados Unidos. Entonces, me parece que Ortega, una vez más, no está leyendo muy bien las relaciones internacionales y está tratando de inscribirse nuevamente en un contexto de grandes, digamos, potencias. Eso generó, esa visita de los hijos de Ortega, generó una declaración oficial del secretario de Relaciones Exteriores de Rusia el canciller Serguéi Lavrov, donde le dice a los Estados Unidos directamente que no interfieran en las relaciones, en las condiciones internas de Nicaragua. Más la presencia que hubo de un paisito que se está, que se ha descendido de la antigua Georgia, que era también parte de la Unión de República Socialista Soviética, que es un país sumamente pequeño, Abhacia, me parece, y estuvo su representante acá, allí en la plaza. De tal manera que, ¿qué pretende Ortega? Pues con este afán, está repitiendo el modelo, o pretende repetir, entre comillas, porque es irrepetible, el modelo de la Guerra Fría, ahora haciéndolo con Rusia, buscando declaraciones de Rusia en contra de los Estados Unidos, eso tendrá algún asidero, tendrá algún impacto, se sentirá acuerpado Ortega, después habló sobre el canal interoceánico, y lo más insólito y bochornoso es que Ortega le echó culpa al gobierno de los Estados Unidos por no haberse concretado el proyecto del Gran Canal. Entonces vos te quedas, pero este hombre nos está mintiendo, pues, ¿verdad? Sin, 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 sin ningún, sin rubroizarse siquiera. Si no hizo el canal es porque sencillamente es un proyecto fallido, y porque hay, digamos, muchísimas cosas oscuras dentro de ese proyecto. ¿Cree vos que Ortega vaya a sentirse, pues, acuerpado por los rusos en contra del injerencismo de los Estados Unidos? Porque también eso lo mezcló con las famosas fundaciones que lavaron millones y millones de dólares en la narrativa oficial, donde prácticamente no ha podido encontrar nada. Lo único que están haciendo es construir, ¿verdad?, fabricar un proceso en contra de periodistas, en contra de representantes de las fundaciones, etcétera, etcétera, pues. Sí, mira, por un lado, el hecho de la celebración de ayer nos da una pauta de cómo andan ellos en cuanto, digamos, a fortaleza como régimen. Ausencia de diplomáticos en el evento, ausencia de delegaciones extranjeras, solamente ahí los señores de Abjasia, el señor de Abjasia, ¿verdad?, que es un lugar pequeño de Georgia que Rusia se lo quiere comer. Ausencia, inclusive, de aquellos religiosos que apoyan al régimen, no estaban. Luego, un evento celebrado, no con las multitudes con que está acostumbrado a hacerlo, sino con un reducido número de gente, mayoritariamente jovencitos. Inclusive, me vi ahí a un niño como de 10 años, entre los que estaban cerca del estrado. Eso mismo te demuestra que, digamos, su nivel, su capacidad de impacto en la celebración ha diminuido considerablemente, y que ya, digamos, la comunidad diplomática está cansada de estar siendo objeto también, digamos, de manipulación por parte del gobierno. Por otro lado, la visita a Rusia no tiene mayor significado. En primer lugar, las palabras del señor Lavrov, bueno, son dichas, como se dicen muchas cosas en la vida política, ¿verdad?, pero no van a tener necesariamente mayor impacto. Son palabras y frases, digamos, del diente al labio. Eso mismo demuestra que sean sus hijos los que anden haciendo gestiones, que no tiene personal de calidad diplomática para hacer este tipo de labores, ¿ya? sino que tiene que hacer uso de sus familiares más cercanos para que vayan a mediar. Lo del canal, sencillamente, como dijiste bien vos, digamos, un proyecto fallido. Fallido sin que hayan intervenido en lo absoluto los Estados Unidos. Fallido por sí mismo. Fallido porque no tenía viabilidad. Fallido porque los mismos chinos que estaban detrás del chino que aparentemente iba a financiar, vieron que el asunto no convenía o no les convenía o no les importó. Porque después se ha descubierto que detrás del chino estaban también las Fuerzas Armadas Chinas, detrás de ese proyecto. El estar siempre machaconamente contra el imperialismo norteamericano, fíjate que eso ya lo veo como una muletilla. Como una muletilla de alguien que no tiene nada en la pelota, que no tiene argumentos, que no tiene temas que exponerle al pueblo. Porque si él tuviera temas como gobernante, como mandatario, de decirle al país acerca de los logros, acerca de los proyectos, acerca de los planes, tendría mucho que decir, pero siempre está con una muletilla del imperialismo y de los norteamericanos. Siempre está destacado y estancado en el pasado. En un pasado que tenía sus circunstancias propias que son totalmente diferentes a las circunstancias actuales nuestras. Tanto desde la perspectiva de los norteamericanos como desde la perspectiva nicaragüense y de la misma perspectiva de la región centroamericana. Las cosas han cambiado muchísimo, pero él sigue allá en el pasado. En parte para mí porque no tiene otra cosa que decir. Y en parte también porque sus capacidades personales son muy limitadas. Son demasiado limitadas. Entonces siempre está machacona con ese tema. En cierto momento dijo, y lo dijo al revés, la voluntad de Dios es la voluntad del pueblo. Que está tomado de San Pablo, de una de las epístolas de San Pablo, pero he dicho al revés. San Pablo dice, la voluntad del pueblo es la voluntad de Dios. Y precisamente es lo que estamos diciendo. Él está queriendo utilizar de manera demagógica la figura del pueblo para pretender apropiársela o para pretender identificarse con ella. Y en realidad el pueblo nicaragüense está al extremo opuesto de lo que es el proyecto Ortega Murillista. El pueblo es la antítesis de su proyecto. El pueblo es el contrario. El pueblo es el opositor. El pueblo es el que ya no quiere que él siga en el poder. Y el pueblo es el que está dispuesto a luchar para que él salga del poder. Y esa es la voluntad de Dios. La voluntad del pueblo. El pueblo es el que está dispuesto a la voluntad de Dios.